¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Alcalá Día a Día, tu mejor compañía. ¡No! ¡Suscríbete al canal! Manuel Cantón. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué poquito queda para la primavera! Es lunes 11 de marzo y en tan solo nueve días estaremos ya dando la bienvenida a esta nueva estación del año en la que, como bien sabéis, la dedicamos a enamorar, ¿verdad? Y es que la primavera la sangre altera y, bueno, pues son muchas las personas que tienen la sensibilidad un poquito así abierta a cualquier sensación externa. Y, bueno, este universo que no para de moverse, pues también nos va dejando algunas señales y también algunos reflejos de lo que está ocurriendo en general. Y uno de ellos es precisamente con la llegada de esta estación del año el hecho de que todo nuestro interior, pues se ponga así un poquito nerviosito porque estamos en la época de la creación, del florecimiento y todo eso al fin y al cabo también lo vemos reflejado, ¿eh? En nuestro interior, en nuestro cuerpo, somos parte de la naturaleza y, por tanto, si nos dejamos fluir, pues vamos a sentir y bien en todo aquello que está ocurriendo también con esos grandes planetas en el resto del universo. Y, claro, pues, ¿quién va a salir ileso de esta primavera? Pues vamos a ver cómo podemos trabajarlo porque llegado el momento de plantearse cositas del amor, pues llega Manuel Cantón con Ayúdate y nos dice Cuidado. Vamos a analizar las relaciones de pareja y digo Lunes, ¿analiza las relaciones de parejas? ¿Qué tal? Buenas tardes, Manuel. ¿Qué tal? Muy buenas, un lunes, un martes, un miércoles, cualquier momento es bueno para saber dónde estás y hacia dónde te diriges, con lo cual, fíjate que es una de las primeras cosas que aquellas personas que vienen a mí y me dicen, bueno, sí, pero ya lo veo la semana que viene, es el primer síntoma de que no va a atacar absolutamente nada. Con lo cual, el que tiene ganas y el que se ocupe y se pone manos a la obra, lo hace en ese mismo momento y no lo deja para más tarde. La verdad es que esa es una de las cuestiones, ¿verdad?, que nos ocurre cuando estamos en una relación de pareja y, bueno, no nos estamos sintiendo muy cómodos con la situación, pues el hecho de ir postergando, el tomar una decisión y el no ver nunca el día adecuado para sentarse y hablar sobre ello, ¿no? Tal cual, o sea, creo que gran parte de esto, las relaciones de pareja empiezan las situaciones que primero tenemos que abordar son con nosotros mismos, ¿no? Y tú has puesto el primer paso, ¿no? Y es el abordar y el decir las cosas que te están sintiendo mal, pero el problema es que seguimos tragando y seguimos almacenando en la mochila y no decimos aquellas cosas que nos han podido molestar o aquellas cosas que no están siendo de nuestro agrado o que entiendes que te gustaría que fuesen de otro modo, pero por miedo, por miedo a esa dependencia, a perder a la persona que tienes o a molestarla, no lo dices. Entonces, la primera parte de una relación sana es la comunicación y yo quería aquí preguntarle, que no nos van a contestar porque no pueden, so pena que te llamen ahora mismo, pero que no va a ser el caso, ¿cuánto tiempo? O sea, es una pregunta para que la reflexionéis y vosotros mismos saquéis vuestras conclusiones, aquellos que nos escucháis, y es, ¿cuánto tiempo no os paráis a hablar de una manera efectiva? Efectiva, como con una comunicación clara y hablando abierto en canal con la otra parte de tu vida, con la otra persona que comparte tu día a día. Sentarse a decir, y además, fíjate que aquí toca empezar por uno mismo y decir, mira, me pasa esto, me preocupa esto, siento esto, pienso esto, y abrirse en canal. Y, pero hablar de uno, no hablar del otro, es que aquel otro día me hiciste, no, 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 habla de ti. Es cómo te sientes, ¿no? Cómo te sientes al respecto con la situación, bueno, cómo te gustaría que fuese tratada la circunstancia planteada para que los dos, ambos, podáis estar a gusto con esa situación, ¿no? Eso es, eso es. Imagínate esa situación en la que te encuentras con que el peso de las labores domésticas la llevan más uno que otro. Fíjate el planteamiento que te voy a hacer. Yo te digo, Sonia, estoy, llego tremendamente cansado, llevar tanta labor de la casa me está matando. Y de verdad entiendo que todos necesitamos nuestro espacio, pero es que estoy necesitando el mío. Necesito tu ayuda. Ese planteamiento es muy diferente a, Sonia, llego cansado, estoy hasta las narices de hacer cosas y al final es que lo termino haciendo yo todo. Claro. Fíjate la diferencia que hay. Bueno, y tú lo has dicho, y tú lo has planteado además con un tono de voz que todavía, todavía se puede asimilar, pero cuando uno ya entra en cólera y la respuesta es, pues, es que estoy harta de hacerlo todo. Yo digo yo, porque es que tú no me, no ayudas en nada, porque te, porque te dedicas, ahí ya se escucha nada más que, efectivamente. Llevamos con la escalada de tonos, ¿no? A ver quién, a ver quién sube el tono un poco más. Entonces, en este sentido es esa comunicación, pero también es cierto que para desarrollar esa comunicación efectiva, tienes que saber también resolver los conflictos. Y posiblemente llegues a necesitar esa comunicación efectiva porque no has resuelto los conflictos antes. Entonces, un paso antes es que sepas que desarrolles esas habilidades para mejorar en el momento de los desacuerdos y encontrar las soluciones que estén para los dos, que sean acordes a los dos. Y de verdad que es una base. Pero luego creo que con el paso de los años y con el paso de la vida, también hay otra parte que se pierde y es la intimidad emocional y la intimidad física. El día a día nos lleva, ¿no? Nos supera. Y cuánto tiempo hace que no haces una caricia con toda la intención del mundo a tu pareja. O sea, que no sea mecánica, que estás sintiendo. O sea, es eso. O sea, pierdes ese contacto físico y emocional. De verdad que parece esto muy hierba, es muy hippie. No, no, pero... Pero recordad cuándo empezasteis. ¿Cómo mirabas a tu pareja? ¿Cómo la acariciabas? Claro. Es que nos vamos absorbiendo y además es que pensamos que una vez que ya estábamos dentro de una relación de pareja, es ya un trabajo a lo que ya no debemos, o sea, que ya no nos debe ocupar más espacio y se vuelve todo en una dinámica como el que se levanta y se lava los dientes, ¿no? Y no es esa la circunstancia porque precisamente para estar en pareja y tener una relación de pareja sana hay que trabajarla muchísimo. Es por eso que muchas veces tenemos que ser responsables también. Incluso cuando en una situación personal complicada debemos ser responsables con nosotros mismos y con las otras personas y no precisamente ahí, cuando estamos escasos de todo, buscar pareja. Totalmente. Las parejas hay que buscarlas para que te llegue, entiendo, y consigas esa pareja que te nutre. Lo tienes que buscar cuando estás abundante, cuando estás abundante de autoconfianza, cuando estás abundante de dinero, cuando estás abundante de autoestima. Desde esa perspectiva es cuando tienes que buscar y encontrarás pareja en ese momento y será la pareja adecuada. Mientras tanto, si tienes carencias, mal vas, mal vas, porque al final lo que vas a encontrar es una persona que esté en consonancia contigo en ese momento, ¿no? Sigamos. Otra cuestión que es cuando tenemos pareja como que olvidamos y nos volvemos demandantes del tiempo para... Es decir, ya estamos unidos y no nos preocupamos ni nos ocupamos del crecimiento personal, el propio y el de tu pareja. Es decir, que tenga su independencia a la hora de crecer, de crecer como ser humano, como persona. Y no tienes que estar siempre unido y haciendo las cosas en común. Yo sé que hay mucha gente que esto lo tiene muy claro, pero hay otras personas que se dedican. Igual, por lo que hemos dicho antes, por esas rutinas, a hacerlo todo en común y, oye, si a uno le gusta el tiro con arco y al otro le gusta la poesía, el poder desarrollarla cada uno por su lado es sano. Es muy sano, porque además permite compartir momentos de, oye, ¿cómo te ha ido? ¿Qué has aprendido hoy? ¿En qué te has sentido feliz hoy cuando has ido al tiro con arco? Una pregunta abierta y genuina, de interés genuino, te va a hacer que tu pareja se sienta escuchada y se sienta realmente importante en ese momento. Con lo cual, lo que hacemos es, como ves, desde la independencia, desde la tranquilidad de hacer que el otro crezca, tú realmente estás disfrutando de la persona. Dicen que el acto más bonito que hay de amor es el dejar ir a la otra persona cuando la cosa se ha acabado, ¿no? Por supuesto. Entonces, un acto realmente importante de amor también es hacer que tu pareja crezca y evolucione dentro de la relación. Entonces, deja que eso suceda. No seas un ancla. Pero no permitas tampoco que nadie sea el ancla de tu vida. Es verdad que hay personas que cuando entran en una relación de pareja parece que todo lo anterior ya no existe. Bueno, cambian completamente de espacio de amistades. Incluso los ves que se moldan tantísimo a la pareja, a la persona que tienen al lado, que aparcan totalmente su vida y se dedican a ser como la sombra de la otra persona. Y ahí, pues, evidentemente, tu vida se queda completamente estancada y no va a ir luego esa pareja en ningún sitio porque vas a culpar a esa persona en un futuro de que su vida haya ido evolucionando y que tú hayas estado al lado para acompañarle. Sin embargo, la tuya ha quedado ahí estancada. Tú has decidido que quede estancada. No es responsabilidad del otro. Tú decides lo que quieres hacer. Pero también es, ojo, que también es muy bonito el descubrir a través de tu pareja nuevas formas y nuevo crecimiento personal. También es muy interesante que conozcas las aficiones y lo que le hace crecer a tu pareja para en un momento dado saber si a ti te puede llenar y, si te llena realmente, crecer juntos. Eso también. Yo te digo, yo vivo esa circunstancia de tener cosas en común y de tener vicios formativos. Porque tenemos ese vicio de seguir creciendo y evolucionando juntos, mi pareja y yo. Y eso es tremendamente potenciador. Se potencia muchísimo la relación. Entonces, investigar y disfrutar juntos. Pero también manteniendo la independencia, que es tremendamente importante. Por otro lado, el equilibrio del tiempo de juntos y de individual. Ya hemos hablado de seguir disfrutando de ese crecimiento personal, pero también seguir, y fíjate que es donde tú entrabas hace un momento, de las relaciones que tenemos cada uno. Que no tenemos por qué tener las mismas amistades ni las mismas relaciones. Leñe, llegate, no se queda nada para Semana Santa. Seguramente quedaremos con gente que viene de vacaciones, que viene a pasar unos días. Y no tenemos por qué quedar en pareja. Podemos quedar con esas amistades de forma independiente, porque son nuestros amigos de toda la vida y no son los amigos de mi pareja. Entonces, ese momento independencia de relaciones humanas, de divertirte, no tiene por qué ser con pareja. También ese espacio no lo tenemos que permitir respetar. No sé eso, ¿cómo lo ves tú, Sonia? Hombre, pues claro que está bien el acompañamiento y también está bien el decidir cada uno por su parte. La verdad es que dentro de la pareja, cuando hay confianza, creo que todo se hace desde el alma, desde la comprensión, desde lo que haría uno mismo consigo. Es que cuando empiezas a ver dentro de una pareja esas circunstancias en las que necesitas del otro para ir a hacer algo y la otra persona no le apetece, no le gusta y se siente obligado a acompañarte, al final tampoco se disfruta de ese momento. Si no le cae bien a tu pareja tu mejor amigo, ¿por qué tienes que obligar a tu pareja a que vaya con tu mejor amigo cada vez que tú quedes con él? Es que es algo que creo que como hay tantos días y tanto tiempo para compartir con la pareja y hay tantas cosas que se pueden trasladar de uno a otro e intercambiar que tampoco pasa nada porque cada uno tenga su trocito de pastel para sí mismo. No pasa absolutamente nada, todo lo contrario. Fíjate, yo te lo voy a dar un poco, va a ir un paso más allá. O sea, si tu pareja sale y tú no has salido, no has quedado o incluso has quedado por otro lado y cuando os juntáis podéis preguntaros ¿qué tal te la has pasado a vosotros? ¿Qué has comido? ¿Qué habéis comentado? Y tenéis nuevos temas de conversación y tenéis y compartís y, ostras, fijaros la diferencia de ver un problema a una oportunidad de seguir avanzando posteriormente juntos. Cambia muchísimo la perspectiva y es eso, ¿no? Es desde el querer ver al otro bien sintiéndote tú además bien. Efectivamente. Es un poco va de eso para mí las relaciones. O por otro lado, ¿sabes? Hay muchas veces que no se planifica. El día a día se va dando y no hay planificación. En la pareja no hay metas comunes, no hay proyectos comunes. Se deja ir. Claro. Se va estancando y las relaciones, como el agua, tiene que seguir fluyendo para que no se estanque y se pudra. Hay que ir evolucionando con mayor velocidad o menor velocidad. Eso lo decide ambos miembros de la pareja, pero está claro que una relación tiene que ir hacia algún sitio. Totalmente. O sea, tiene que tener un para para que estamos aquí para seguir creciendo juntos. Oye, pues, no sé, imagínate, tenemos la meta en común de mudarnos a tal sitio, de tener hijos juntos, de que tú hagas a yo agave de verte aquí, verme allí. O sea, habladlo. Comentad qué metas tenéis a nivel individual y que vayan hacia el nivel común. Que los dos sepáis hacia dónde vais. Porque tú imagínate que empezamos una relación y tu meta es irte a Estados Unidos. Y la persona con la que estás empezando la relación no quiere moverse de la ciudad donde está. ¿Dónde va a ir eso? Pues, seguramente a ningún sitio porque una de dos o cada uno termina donde quiere estar y, por tanto, no estarán juntos. Y si están juntos, tampoco va a llegar a ningún sitio la relación porque en un futuro va a ser un problema que no va a poderse resolver puesto que la oportunidad uno de los dos se va a sentir engañado o abandonando su sueño. Tal cual. Entonces, por eso hay que hablar de esas metas en común, de esos anhelos individuales y comunes. Porque es que de no ser así, pues tú acabas de plantear claramente el panorama que se va a dar ni más ni menos. Por otro lado, lo de manejar las finanzas en pareja. Normalmente yo lo que me encuentro es que las finanzas, la parte económica recae en los hombros de uno de los dos. El otro se despreocupa y puede estar trabajando, puede que no, puede que tal, puede que... Entonces no lo voy a entrar, pero si hay uno que es el que se ocupa de... Se está gastando aquí más, aquí menos y la otra persona solamente voy a comprar, voy a tal... No, 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 no. Aquí esto va de dos y hay que aprender a gestionar el dinero de manera que apoya los planes y la estabilidad de la pareja y que se haga entre los dos. No vale que al final, porque es que fijaros, ¿no? Con el día a día que tenemos económico que todo esto recaiga sobre uno solo hombro. Si somos dos, ayudemos los dos a que esto suceda. Claro. No hay más. No hay más. O sea, colaboremos. De esto va una relación de pareja, de colaborar y de poner, pues, una vez más, un paso más es el proyecto económico. Ya lo hemos hablado, pues, pero es muy importante poner el foco en él. La economía de una pareja también en muchos casos destruye la relación. Manuel, es que yo creo que es que todo tiene que influir y todo se tiene que tener en cuenta encima de la mesa y ponerlo encima de la mesa en cuanto estamos en pareja. Porque, claro, cuando tú estás solo, tú tomas las decisiones, pero cuando estás en pareja estás en un proyecto común, es como una empresa y hay que amar no solamente con el corazón, hay que hacerlo también con la cabeza. Anda, por supuestísimo, por supuestísimo. No somos seres que estemos desconectados. Nuestro corazón también tiene neuronas y nuestro corazón también, igual que nuestro estómago, es un centro de neuronas. O sea, son parte, está científicamente demostrado que tanto en el corazón como en los intestinos tenemos neuronas. por ello tenemos que saber que el corazón y la cabeza están conectados y no pueden separarse. Tienen que ir trabajando en pro. Entonces, hay que en momentos hablar con la persona que amas de cuestiones muy terrenales como es el dinero. Y sobre todo, no sé si estarás de acuerdo, seguramente la tendrás ahí apuntada y será una de las que te voy a pisar. Qué importante la escucha activa, y no escuchar a la persona. Porque claro, si es importante la comunicación, es importante la comunicación el decir las cosas de la mejor manera posible, pero que la otra persona tiene que estar receptiva porque hay veces que escuchamos para defenderme, para defendernos, en plan con el escudo a ver por dónde me vas a venir para ver con qué te lanzo yo. Es, fíjate que es algo que repetimos en todas las circunstancias y todas las relaciones humanas que tenemos, y es escuchamos para defendernos, no para entender. Desde que cambias el chip y empiezas a escuchar y sí me la he pisado porque es la que venía ahora, pero bueno, no pasa absolutamente nada. Las cosas cambian, y cuando tú entiendes a tu pareja que viene y te dice oye, mira, esto lo tenemos que hacer entre los dos y los dos tenemos que poner el foco en esto, ¿por qué? Pregúntale y escucha ¿por qué crees que necesitamos hacer a ese gasto? O no sé, a mí hace muy poco escuchaba una conversación de una pareja a la mía que hablaban de comprar una nueva televisión y uno decía pero vamos a ver una nueva ¿por qué? No, porque la que tenemos es pequeña y tal, pero pequeña tiene 45 pulgadas o no sé cuántas pulgadas yo ya no recuerdo ya, ya, pero es que ostras, o en el salón o que hay o sea, estaba escuchando uno un capricho y el otro se estaba defendiendo no había una conversación real o sea, cuando tú dices escúchalo, pregúntale y dices bueno, ¿y qué vas a conseguir con esa televisión? Lo que tú acabas de decir, ¿no? Pregunta escuchando y entendiendo y luego le respondes y le dices ¿crees que ese gasto en el tema gasto en el tema no? Pero pregúntale y que te explique si cree que ese importe o que eso que va a hacer es necesario y va desde la escucha desde el corazón desde entender al otro qué es lo que está sintiendo por qué necesita ese capricho por qué necesita hacer eso qué va porque posiblemente sabes lo que hay detrás en muchos casos de ese tipo de cosas esté tapando algo que le está doliendo y lo está tapando con eso con un viaje con con la compra de o sea está tapando algo que hay detrás intenta entender qué hay detrás de lo que te está diciendo tu pareja pregúntale para comprenderlo porque la asertividad es importante que fue el primer punto esa forma de comunicarse pero esa forma de entender al otro dónde se queda y por último por último pero no menos importante que es reservar momentos para superar la rutina que tú lo decías antes agua que no corre agua que se estanca se pudre que haya niños no significa que no se pueda tener esos momentos de superación de rutina esos momentos de estar solos y ser nuevamente pareja esos momentos de poder dedicarse el uno a otro de forma plena e íntegra con lo cual hay que reservar momentos de pareja momentos para superar la rutina encontrar formas de de mantener la relación que esté dinámica y evitar el caer en la monotonía mira hubo un consejo que un consejo en una de las rutinas que hago de trabajo con ciertos directivos me encontraba con uno que me decía el hombre dice es que estoy perdiendo mi relación y digo bueno y eso cómo te acertan me dice cómo me acertan y bueno cuál fue el último momento en el que salisteis juntos y me comenta que salieron juntos a un evento de buena empresa que fueron a un lugar maravilloso pero se llama Jorge se llama este se llama Jorge ¿eres consciente que nos salisteis juntos tú como pareja de tu mujer y tu mujer como pareja tuya? dice no sí sí fuimos juntos no venían nuestros hijos había otras muchas personas ¿no? entonces esos momentos de juntos de juntos de tranquilidad de mirar a los ojos de estar tranquilos el uno con el otro de escuchar ¿sabes? luego vino con él me parece que fueron los tres meses nos volvimos a ver y y me confesó me confesó que acababa de descubrir de nuevo a su mujer porque la rutina el estrés la había llevado a ser dos desconocidos que compartían cama y tenían hijos entonces los que aquí nos estáis escuchando sois dos desconocidos que compartís cama e hijos si es así lo mismo estáis a tiempo y si no pues lo mismo tenéis que tomar decisiones está claro que hay que pararse en muchas ocasiones y hacer un análisis una reflexión sobre en qué situación se encuentra esta relación y por supuesto ir tomando determinaciones antes de que sea tarde y eso pues hay que hacerlo pues muy de vez en cuando más de vez que de en cuando y si creéis que la relación no va a ningún sitio lo mejor que puedes hacer es ser honestos con el otro y con vosotros mismos pues la verdad es que sí porque con lo bonito que es caminar junto a alguien y lo difícil que puede llegar a ser o lo obstructivo que puede llegar a ser en el caso de que no haya un entendimiento y de que no sea la persona adecuada y no es porque ni unos sean mejores ni porque otros sean peores sino porque siempre hay un roto para un descosío y evidentemente si tú tienes unos sueños y un camino es ahí en ese camino donde tendrás que encontrar a esa persona que te acompañe no buscarla en otro lugar y traértela ahí a marcha forzada a tu zona de confort y a tu vida para que te acompañe como si de un objeto se tratara es una persona con sus decisiones y evidentemente en el respeto de cada una de ellas y sobre todo en saber que se trata de otra persona con toda su totalidad para compartirla contigo pues yo creo que ahí se hace un poquito más fácil y más evidente lo que debe de ser una relación de pareja pues de eso de eso va de hacer claros de ser honestos y de no arrastrar a la gente donde no quiere estar y tú aquel que se deja arrastrar pues ser consciente que vas a estallar entonces vamos a dejarnos de subterfugios y vamos a llamar las cosas por su nombre y seamos honestos los unos con los otros para tener relaciones sanas sanas que importante es tener relaciones sanas ya no solamente de pareja sino en todos los sentidos laborales de amistad familiares y debemos de estar oye pues siempre no solamente atentos a lo que hacen los demás sino sobre todo como bien decías al principio lo primero es analizarte a ti mismo y ver qué es lo que puedes entregar en esa relación y ya después así también en esa medida ver qué es lo que esperas del otro pues ni más ni menos gran resumen como siempre el tuyo de verdad que es un placer escuchar siempre el resumen que haces de lo que hemos hablado porque aporta de una forma muy clara todo lo que hemos venido diciendo y muy humana ¿no? lo aprendo de ti llevo muchísimo tiempo tomando nota de todos esos consejos hermano el que nos das a través de este espacio ayúdate y yo no sé a cuántas personas estás ayudando pero a mí ten claro que sí desde luego soy tu primera oyente muchísimas gracias por compartir cómo va tu evolución y espero que esto que hacemos todos los lunes aporte aporte mucho a la gente que nos escuche claro que sí por supuesto que sí estoy totalmente segura de ello por eso te invito a que estés con nosotros el próximo lunes a la misma hora para traernos otro consejito ¿vale? sin falta aquí estaremos cuidaros muchísimo un beso enorme para ti otro adiós hasta luego chao desde luego el que no aprenda con Manuel Cantón es porque desde luego no está realizando una escucha activa tenemos una suerte tremenda de poder contar con la asistencia de este coach psicólogo que como puedes comprobar atiende a muchísimas personas algunas de ellas en unas posiciones laborales y empresariales muy importantes que les genera por supuesto pues un gran estrés pues debido a todas esas expectativas que se tienen puestas sobre ellos y sin embargo mira ahí están triunfando porque es que es imposible si no llevamos a cabo estos consejos llegar a buen puerto Alcalá día a día en Radio Guadaira ahora más información más entretenimiento más música de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 8 de la tarde